¡Oh! Güey, de cincha, el César tiene que ir adelante, no cabe atrás, güey. ¿Ves? Güey, el César tiene que ir atrás contigo porque... ¡Estás loco! ¡Está bien, güey! Porque tú estás muy flaquito y César está muy luminoso, así que... ¡Por eso! ¡Eh, pero vete por atrás de los centros! ¡Pero, espera! ¡Papá, dijera! ¡Ay, no! No, no, si cabemos, si cabemos! ¡Pero, pero no! ¡Pero no!